Te regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda, o tiene un solo vestido, no, no lo sé Si la riega el verano, o se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada, o tiene amor escondido Todo el mundo Ay, 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 amor, eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul, un eclipse de mar, pero Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor Te regalo mis manos, mis párpados caídos El beso más profundo, el que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo Viene ese coro Ay, 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 amor, eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul, un eclipse de mar, pero Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul, un eclipse de mar, pero Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres el sueño de mi soledad Un等一下 y después... Ay, 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 Pero... Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! No hice darte todo, todo de mi vida Sacré de mis adentro lo que allí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentirá Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto yo retenga mi triste derrota Y ahora te vas a saber lo que no pude En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo? ¿Quién llorará por ti como yo? ¡A ti un día! ¡Dale! 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 Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demasiado luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Coliseo, ya ahora te vas Sabes lo que no pude locurar En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A qué le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo? Algún día Coliseo Y ahora Sabes lo que no De tu alma motiva ¿A quién le darás? ¡Venga! ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¡Venga! 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 De tanto correr por la vida sin fenómenos No olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero No olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor en una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer Mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentir Te engañé sin saber que era yo quien quería De tanto esperar yo que nunca ofrecía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me tonto nunca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir 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 Y tu felicidad Y tu felicidad Va junto a mí Que yo no necesito más Las bengalas Si tu luz Va junto a mí Y yo no necesito más Pon en mi voz Pon en mi voz El te amo Que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alárgame las alas Respeta solamente al corazón Que aquí hay un altar Donde tú vives Donde nace Mi canción Y el versito Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí En mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti Para ti nací Y séñame De vuelta a la rutina Nos vestimos sin hablarlo La prisa puede más que la pasión Me pesa cada día Los recuerdos y los ratos No te he dicho suficiente Que te adoro por la vida Que si les quedaba Por volverte a ver No puedo comprenderlo Como fue que la costumbre Cambió nuestra manera de querer Y la melancol Y la melancolía Y si no pudiera Y si no pudiera Y la melancolía 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 Que nadie puede amarte más que Dios No es posible que usted suporte a barra De olhar nos olhos de quem morre em suas mãos E ver no mar se debater o sofrimento E até sentir-se um vencedor Nesse momento Não é possível Que no fundo do seu peito Seu coração não tenha lágrimas guardadas Pra derramar sobre o vermelho derramado No azul das águas que você deixou Seus netos vão te perguntar em poucos anos Pelas baleias que cruzavam oceanos Que eles viram em velhos livros Ou nos filmes, nos arquivos Dos programas respectivos de televisão O gosto amargo do silêncio em sua boca Vai te levar de volta ao mar e a fúria louca De uma cauda exposta aos ventos Em seus últimos momentos Relembrada num troféu em forma de afão Não é possível Que você Suporte a barra Donde o mundo se para e te observa girar Tiempo de mal, tiempo para viajar Por encima do sol, por debaixo do mar Sin saber se te llevo ou me deixou levar Es tiempo en espira Pésame, tiempo de mal, si un, dos, tres, un, dos, tres Si tu alma te valerá Hace este tiempo de mal, si un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Tiempo de mal, si un, dos, tres, un, dos, tres Pésame, tiempo de mal, si un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de mal, si un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Tiempo de mal, si empleamos los dos Dibujando en el suelo de un viejo salón Con tres pasos de baile Una historia de amor Es tiempo y es en fin Mi tiempo Para ti Yo sé que soy de tu agrado No digas sentarme el sí Que yo te he ofrecido a ti Un matrimonio sagrado Nomás porque me enamoro Se ponen a dar quereña Total Las palmas son más altas Y los cuercos comen quereña No quieren que yo te quiera Me quieren impedimento Y no me dejan salir Y no me dejan salir Pero oculta la Lo siento Créame Que mucho lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor de pasión Por eso es que a otro No le puedo dar el sí Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la veja del panal Quiereme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Dame como abeja del panal Llega la miel de mi vida Yo no encuentro un corazón Tú ven Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la veja del panal Quiereme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Tú dígame como abeja del panal Quiereme la pena Llega la miel de mi vida Realmente mucho lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor de pasión Y le voy a agradecer Dime como te quiero a ti Llega la veja del panal Dame tu amor sin medida Tú dígame como abeja del panal Viva la miel de mi vida Quiereme como te quiero a ti Quiereme como te quiero a ti Quiereme como te quiero a ti Para que te quede mi herida Una mañana al despertar Quiereme como te quiero a ti Cerebra la pena Viva tu vida Quiereme Quiereme como te quiero a ti Quiereme como te quiero a ti Cerebra la pena Llega la miel bajo Llega la pena Amamos toda la vida Quiereme como te quiero a ti Quiereme como te quiero a ti Quiereme como te quiero a ti Júrame mañana al despertar Júrame seré un amor en tu vida Quieres verte y solo le hundo de amor Júrame que estoy viviendo en tu corazón Júrame, lábio, lábio, bajo el cielo Amarnos toda la vida yo Y no encuentro un corazón Que me sepa cotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la veja el pañal Llega la veja el pañal Yo aquí entregar nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar Donde se me ha escondido el sol Que mi jardín me olvidó Que mi jardín me olvidó Que el alma me marchitó Que el alma me marchitó No llames la atención y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme Y vas causando efecto Sabes como me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado enraque todos mis sentidos Con esa prueba el motor que genera los latidos De cada ilusión, mira lo que has hecho, que he caído Pero perderte duro, no la quiero Si estoy contigo, he cavitado a este amor He cavitado a este amor Para que dejar que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos comerlo, sabes Has dejado enraque todos mis sentidos En esa prueba el motor que genera los latidos De cada ilusión, mira lo que has hecho, que he caído preso De cada ilusión, mira lo que has hecho, que he caído preso De cada ilusión, mira lo que has hecho, que he caído preso ¡Ahora! Es importante, es urgente Que te quedes a mi lado Para estar cerca de ti, mira lo que has hecho, que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón Y la mi verdad me juro, por la que es Obsíquique Le he cavitado a este amor Atado a este amor Mira lo que has hecho, que he caído preso Y en el agujero de tu corazón Y la libertad te juro no la quiero Deja que atarde este amor Deja que atarde este amor No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir ¿Tú qué sabes de mí? Hey, no creas que te haces un favor Cuando le hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Tienes 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 Nuestro cielo, lo mar o lo de casas, así estás, tú sabes que amor, que noche bella, pero siento que tú estás en esa estrella, el campo que estás, nunca sabía que fuiste mía, mas siempre es nada, debí sufrir por tus ojos, una lágrima. Querida, querida, querida mía, el flujo del mundo que veía, se amara, se va, culpa mía, te amé, en el fondo, que es la vida, ya lo sé, el gato que está en nuestro cielo, no va a volver a la casa si no estás, no sabes que amor, que noche bella, pero siento que tú estás en esa estrella, ya lo sé, el gato que está, triste en el sol, nunca es en mi vida, triste en mi vida, mas siempre serás, eliminada, la vida clara, la vida clara, el gato que está, en la vida clara, la vida clara, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz, y la luz... La la la, la 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 la, you got the sky, Y sin razón, en mis ojos, en la lágrima Te recuerdo así, tu pelo en libertad Hielo ardiente, diferente a las demás Te recuerdo así, dejándote admirar Intocable, inaccesible, irreal, irreal Y sin razón, en mis ojos, en mi goza como el mar Te recuerdo un beso, no te dejas amar por eso No te sigue el templo, no te sigue el sol de la Te recuerdo un beso Te recuerdo así, jugando a enamorar Vanidosa, caprichosa, ideal Te recuerdo así, amando sin amar Impasible, imposible de alcanzar, de alcanzar Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si quieres o te vas Eres como un beso, no te dejas amar Eres como un potro, sin tomar No te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si quieres o te vas Eres como un potro, sin tomar No sé si te tengo, no sé si quieres o te vas Eres como un potro, sin tomar No sé si te tengo, no sé si quieres o te vas Eres aquí, no sé si te vas Eres como un potro, sin tomar No sé si te tengo, no sé si quieres o te vas Eres como un potro, sin tomar Yo no sé qué hacer contigo Y te tengo ni te olvido Y quiero seguir así Júbete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto hoy? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué es de loco amor? Que no quiero y no lo quiero Every time I fall in love I believe we'll be forever Every time that feeling dies Then I tell myself I'll never, never fall in love again But I know when we're together I start all over again Every time I fall in love And you love me so completely And I'll never feel the touch And you spend your nights To please me every time And I love you more But I know that you will leave me Father, the one who's to need I've only been with many people Like that I've never heard And I love you And we'll be like Or I know you are And he's going through No way But I know you are Cada vez que me fallece y me ame tan completamente Y me llené para sentirte tu triste Y tú pasas tus noches para me placer Cada vez que te amo más Pero I know that you will leave me Me advierto a ver el camino que me separe de ti No puedo seguir contigo ni puedo vivir sin ti Te han pasado tres semanas y mi fe se escapó por la alma Te ha compuesto el teléfono tranquilo Y no con aquellas cosas De escuchar que la extrañaba Aún me muero Te han pasado tres semanas y mi fe se escapó por la alma Te han pasado tres semanas y mi fe se escapó por la alma Te han pasado tres semanas y mi fe se escapó por la alma Te han pasado tres semanas y mi fe se escapó por la alma Y no con aquellas cosas y mi fe se escapó por la alma Y no con aquellas cosas y mi fe se escapó por la alma Me consola Me consola Me he desaparecido Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas y yo siento Que pasaron muchos años Que pasaron muchos años Y no conindruckend Algoございます Te he ocupado ¿Vos poparam? Te ha Перt mastering Solo ha sido tres semanas y mi fe se escapó por la alma Nací tu circo Que pasaron muchos años Eras niña de largo silencio Y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba También te quería bien Te extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado Ya hazañaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba cambiando De niña a mujer Y esa niña de largo silencio Volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando De niña a mujer Te quería ya tanto Que al partir de mi lado Y ya sabía que la iba a perder 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 Hoy seré tratada Hoy serás mía Por fin Cierra los ojos Déjate querer Quiero llevarte Al valle del placer Mira Hoy serás mí Déjame robar el gran secreto de tu piel, déjame llevar tus instintos a lo que es. Entrégate, aun no te siento, deja que tu cuerpo se acostume en mi calor. Entrégate, mi prisionera, la pasión no espera y yo no vuelvo más de amor. André los ojos y no me hagas sufrir, no te das cuenta que tengo sed de ti. Camina, pues eres mía por fin. Déjame besar el brillo de tu desnudez, déjame llegar a ese rico que yo soñé. Entrégate, aun no te siento, deja que tu cuerpo se acostume en mi calor. Entrégate, sin condiciones, tengo mil razones y yo no puedo más de amor. Déjame robar el gran secreto de tu piel, déjame llevar tus instintos a lo que es. Entrégate, aun no te siento, deja que tu cuerpo se acostume en mi calor. Entrégate, sin condiciones, tengo mil razones y yo no puedo más de amor. Entrégate, sin condiciones, tengo mil razones y yo no puedo más de amor. Entrégate, sin condiciones, tengo mil razones y yo no puedo más de amor. Entrégate, sin condiciones, tengo mil razones y yo no puedo más de amor. Mi amor es tu amor, frío, 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 como el agua del río, frío, como el agua de la fuente, tibio, tibio, como un beso que cae y se enciende, si es que acaso le quieres. Tu amor despierta y la azucarita de rosas me salpita, y sin saber que eres una vía láctea que gira y me la vida. Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrita, y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista. Dime si mastico el verde menta de tu voz, o le pego un parcho a mi alma, a cambiar el pulgar derecho de tu corazón, y dime cómo está mi amor en tu amor, como el frío, 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 como el agua del río, frío, como el agua de la fuente, tibio, 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 como un beso que cae y se enciende, Si es que acaso le quieres. Tu eres el farolico y extender tu luz, pa'lendo, 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 ya. Hasta que quieras. Más agua caliente, como agua de la fuente, tibio, tibio, ri, tibio, tibio, Y si tú sientes, si es que acaso le quieres, como el agua del frío, como el agua de la fuente, como el agua de la fuente, como un beso de calle, y si tú sientes, si es que acaso le quieres. ¡República Dominicana! Porque eres natural, porque no hay que tocarte con guantes, y hablarte sin primero pensar, y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte, hazte loco que ya no puede más. ¡Oh, oh, oh, oh! 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 Te quiero amar lo que pueda amarte, y darte lo que te pueda dar, las flores y las cosas de antes, la vida que aún está por llegar, y en mi soledad. Cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? ¿Qué sabes que este amor me mata? Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad, y en mi soledad. Cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más. Besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? ¿Tú que sabes que este amor me mata? Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad. Dile que está en mi alma, que mi universo desesperaba. Dile que la quiero abrazar, que no puedo esperar, que el tiempo se acaba. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando llena yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está. Cuando lleguen los humanos a amarte, mira dejaré la vida pasar, cuando sepas que ya no puedo más. Besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más. Cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira dejaré la vida pasar. Cuando tengas intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más. Besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más. Sé que cambiaste tu número de teléfono, y sé que cambiaste el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin mí. ¿Sabes, amor? Deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte. No lo logré. No lo logré. Perdóname. Perdóname. Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender. Hay una daga envenenada aquí en mi pecho. El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón. Hoy me avergüenzo fiel motivo de tu llanto, queriéndote tanto pues te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. No, yo no puedo exigir que me perdones, mis errores son graves y es muy duro. Caminé por la sede equivocada cuando me diste amor, ese amor duro. Hoy no sirven de nada mis pregones, cuando quise volver ya era muy tarde. Caminé por la sede equivocada y te hice llorar, soy un cobarde. Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no supe darte. Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón. Y hoy naufrago en este mar de tu abandono y yo me perdono y te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Todo día por la carretera, noche, madrugada entera y mi amor aumenta más. Porque pienso en ella en el camino, me imagino su cariño y todo bien que ella me da. La nostalgia viene a hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar la soledad. Voy de día un poco más veloz de noche, prendo los faroles a iluminar la oscuridad. Yo sé, voy corriendo en busca de ella, corazón tan disparado, pero yo doy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Yo sé, voy corriendo en busca de ella, siempre en esa carretera, cuando no te pienso en ella, ya pínteme para el choque a un corazón y el nombre de ella. Ya rodé por mi país entero, como todo camionero, tuve lluvia y cerrazón. Cuando llueve, mi enviador desliza, baila el paraprisa, la negra de mi corazón. Loco por lo dulce de su beso, miro lleno de deseo, su retrato en el panel. Es en el calor de su atraso, que me olvido del cansancio, me abastezco de su piel. Yo sé, voy corriendo en busca de ella, corazón tan disparado, pero yo doy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Yo sé, voy corriendo en busca de ella, siempre en esa carretera, cuando no te pienso en ella, ya pínteme para el choque a un corazón y el nombre de ella. En esa carretera, la noche madrugada entera, y mi amor no me da más. Meto la directa y siempre viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigo en paz Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Algo amante pienso en ella Y a mi viene para choque un corazón En nombre de ella 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 Viviré en tu recuerdo Como un cintiago acero De estrellitas y duendes Vagaré por tu viento Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide el idioma Cuando vos estás en amor Me tosté en tus menillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedan tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Andaré sin saberlo Que alzaré de tu cuerpo Como huellas de miedo Comeré lo que sobra Dentro de tu corazón Y seré un mar desierto Una frase silente La energía de un beso Un planeta de celos Esculpiendo una canción Me tosté en tus menillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Mujer Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Me tosté en tus mejillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida De tu partida ¡Vamos! con tu amor del alma, y a tu vida, tantos días. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya, el amanecer? Oye tú cantar, ¿quién te cuidará? Vivirá por ti, ¿quién te esperará? Nadal, Nadal, ayer pica más, hoy cansado de vivir, de vivir sin la esperanza. De que vuelvas, junto a mí. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? Nadal, el atardecer, ya no ha vuelto más. ¿Qué será que a ti? ¿No te importa ya que yo sufro así? Nadal, Nadal. Ah, 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 ah Amorán, vivirán por ti, quien te esperará ahí, Adán. Es será que hay aquí, no te importá ya, y Dios sufrá sí, nadá, nadá, nadá. Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto, porque te amo y me amas, y a alguien le damos respeto. Te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído, ahora te llamarás gloria, lo tienes bien merecido. Y hemos de darnos un beso, encerrados en la luna, sé que de tu amor te confieso, te quiero como a ninguna. Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames, como te llames, para mí tú eres la gloria. Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor. Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto, porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto. Delante de la gente no me pides, no suspires, no me amas, y aunque te llames, no suspires, no me amas, y aunque ya no es delante de la gente, soy tu amigo, o te llamo, que castigo. Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor. Les puedo cambiar el nombre, pero no cambio la historia. Se llamen, se llamen, como se llamen, para mí han sido la gloria. y yo es primera mira, y yo voy a cambiar el nombre, o te llames, por favor, te llame, que castigo. Y yo me doy un secreto de amor, secreto, eres secreto de amor. Y yo me doy un secreto de amor, secreto de amor, siempre me doy un secreto. Y yo me doy un secreto de amor, Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como a un amigo más Como algo de siempre ya ves Me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos, caprichos, amores locos Tengo todo excepto a ti Y el sabor Y el de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no ven nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Veía como el sol de abril Que absurdo el día en que soñé Quedas para mí Me sobra Porque así Seguir las huellas Seguir las huellas Por tu amor Por tu amor Por tu amor Yo no soy nada Yo no soy nada Yo no soy nada Sin tu amor Sin tu amor Yo no soy nada 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 Vámonos Se va con el caballero, insinuye mi esposa Hoy la vida me dice nada, no te tengo de vuelta a las miradas, así Se va con el volante Y va a crecer y ser así vuelto Y el noche no conmigo Es vos Me llena en el camino El que no puedo resustir El momento se quedó Como una luz que nunca se ha hablado Como una noche quema Que nunca pasó Olvidar Como es imposible Olvidar Una última vez que estuve a amar Y ahora tengo que mirar Para lo más bello que acabas en ti Y ahora solo viene Y te aportamos El que me deja vivir El que me deja vivir El que me deja vivir El que no se quedó Como una luz que nunca se ha hablado Como una noche quema Que nunca se ha hablado Que nunca se ha hablado Que nunca se ha hablado Y ahora solo viene Y ahora solo viene Y te aportamos Y ahora solo viene Y ahora solo viene Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma, me gusta tu alma Tu alma me gusta, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñaste si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta de ti Me gusta tu estilo, me dio despistado Pecado, pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo, de cuerpo y alma Como me gusta, como me gustas Me gusta, me gusta amanecer pensando que me quieres Soñaste si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñaste si soy el mayor de mis placeres Me gusta amanecer pensando que me quieres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta, 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 me gusta Una vez más ese rostro que nunca haya de olvidar Me digas la sinceridad que me has dejado de amar Despida yo bien comprendo y te sabré perdonar Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Perdón si te fastigo Pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni coro de lo que quiero decir Si siempre pedirte el beso me borro en los piernas Más no te quito tu piel Te puedes ir a lo de mí Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti De este corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Pido de tu vida en tu camino Pido de tu vida en tu camino Pero acabó mi encanto y lo perdí Pero acabó mi encanto y lo perdí Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide el idioma Cuando dos hacen amor Me tosten tus mejillas Como un sol en la tarde Se descarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más o no Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Tengo un corazón Motivado de esperanza y de razón Tengo un corazón Tengo un corazón Que madrugada donde quiera Ay, 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 ay Ese corazón Se desnuda de impaciencia Ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Quisiera ser un pez Para borrarse y oírse Tu pezera Y hacer tu moja De amor Por lo que quieras Oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para borrar, decorar Es tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Saciar esta locura Mojado en ti Una noche Para unirnos Para ti Cara a cara Beso a beso Y vivir Por siempre Mojado en ti Quisiera ser un pez Quisiera ser un pez Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para borrar, decorar Es tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Patear esta locura Mojado en ti No estoy contigo Casi mi esperanza Has alimentado mi alma Y sin pensar Y sin pensar No entiendo Me vuelvo el viento ¿Qué será de mí Si no las tengo? Si no estás conmigo Se busca parar El corazón vacío Estando en tus brazos Por otro lado Siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Si no estás conmigo Que no te da nada No es bueno De frío Cuanto te amo Si beso a tu lado Pierdo los sentidos Tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Eres lo que yo más quiero Lo que he hecho ya Eres mi rayo de luz A cada mañana Y sin pensar El tiempo Me robó el aliento ¿Qué será de mí Si no te tengo? Si no estás conmigo Se escapa el aire El corazón vacío Estando en tus brazos Por otro lado Siento que respiro Y nadie quejaría No hay nada que decir Si no estás conmigo Por otro lado No hay nada que decir Por otro lado No hay nada que decir 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 Me enamoré de ti Me enamoré de ti No hay nada que decir 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 Me enamoré de ti Los segundos van pasando lentamente No hay hora para llegar Hasta cuando te querendo y te amando Hasta siempre, corazón quer te encontrar Que en tus brazos este amor es una canción Yo no puedo olvidar Cada minuto hay mucho tiempo sin ti Sin ti Yo no puedo saber me acostumar Ya no importa o que pasó O que pasó, pasó Vem, vem, vem Yo no puedo saber me acostumar Sem su amor para nada al mar Sem seu olhar para me entender Sem seu cariño, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Ya no importa o que pasó O que pasó, pasó Soy también Que yo conto los días, conto las horas para te ver Yo no puedo olvidar Yo no puedo olvidar Cada minuto hay mucho tiempo sin ti Sem seu cariño, amor, sin ti Sem seu cariño, amor, sin ti Y en tus brazos Este amor es una canción Yo no puedo olvidar Yo no puedo olvidar Nada de nunca hay mucho tiempo sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Nunca imaginé La vida sin ti En todo lo que me planteé En todo lo que me planteé Siempre estabas tú Solo tú sabes bien Quién soy De dónde vengo Y a dónde voy Nunca te he mentido Nunca te he escondido Nada Siempre me tuviste Cuando me necesitabas Nadie mejor que tú Sabrá Y que di todo lo que pude Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo Entre la nada Y dónde quedan Las palabras Y el amor Que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo Entre la nada Y dónde quedan Las palabras Y el amor Que me jurabas Y tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo Agachando de mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Y ahora tú Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo Entre la nada Y dónde quedan Las palabras Y el amor Que me jurabas Y tú te vas Y tú te vas Gracias por ver el video. 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 Gracias.